Esta, luz roja Ya, chévere Vamos compadre, a ganar A ganar Y Cinco Tres, dos, uno Vamos Vamos A fondo El modio Pampa de derecha fulla La de modio Pampa es full Ya Bueno, ahora no va a ser full Bueno, no, sí Y a fondo derecha veloz Veloz, ahí está Chiquierra casi fulla, eh Pero chiquierra casi full Cien Izquierra media veloz Ojo Cien derecha veloz Otro cerro Derecha veloz Otro cerro Cien derecha full Derecha full Derecha full larga la que sigue Esta o la siguiente Derecha full larga Y después después hay una izquierda full Dale, no va a stop full Y la izquierda allá full Full La que sigue izquierda veloz Larga se cierra Izquierda Izquierda media veloz Izquierda media veloz Más cien derecha full Más cien derecha full Más cien derecha full Terminado Terminado Sí, sí, sí Bien, chuchera Esquick ¿Y está dejando se cayó la cámara? Acá Sí, 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 se lo vi Más cien derecha ¿Y está dejando se cayó la cámara? Gracias.